Alonso le pegó Pansurda, rebotaba la defensa y habrá nuevo córner que corresponde al equipo de Patricio Hernández que se lo ve activo con más menos Batieta. Ya tenemos dos minutos, una situación y está de gol, dijo Batieta y dos córner. Va a venir el tercero, Ficera, para la jugada corta. El centro que le queda para que domine el número 8, Carmenili. No podía, rebote, le pegó Chávez, saca la defensa. Corta de todos modos a Miguel, este es Ipes, es que patea y se va lejos. Habrá saque de Arto que corresponde a Lucas Poncio, que corresponde a Arto. Acá lo metemos. ¿Me decías? ¿Me entiendes? Ya vamos a estar hablando de lo que va a ser todo lo que quede del campeonato para San Miguel, de la identidad futbolística, del fútbol que intenta desplegar el equipo. ¿Tiene identidad este equipo? No me convenció, la respuesta va a Wazighel para sacar el lateral del sector izquierdo, todavía en zona defensiva para San Miguel. Viene el envío de Wazighel, lo busca al Pipi Bosma, la deja pasar. Le queda de todos modos la pelota para que domine Chávez, salta Chávez, gana la pelota. Termina sacando, presentado desde el fondo. Domina ahora el número 5, que es Romero con un pelotazo largo para que domine el número 2 de San Miguel y Martín. Y se queda finalmente Veráquez en la cobertura de Martín con la pelota y sale ya por el sector izquierdo. Zona defensiva y por hace con la pelota, levanta la vista. Pelotazo largo para Chávez, que siempre pelea, pero esta vez no puede ganar. Arranca de todos modos en el ataque otra vez Chávez, porque recupera la pelota. Viene para el número 11, Mosa, que abre para Carmen Lí, sector derecho, cerca del banderito, el córner. Viene el centro que Chávez, que busca de todos modos. Dice que es límite y que la pelota se queda por la pelota. Lucas Poncio se queda con la segunda, llegando a esa línea, pareció falta de Chávez. Pareció falta de Chávez, que empujaba de todos modos. Ahora está acá, la posición de enganche, le pega el número 9. Muy cerca de la mano, le decía el número 12, de la que estábamos hablando de Hernando González, que dominó, se dio vuelta y le pegó. Cuatro minutos y tenemos un gran partido del día sábado aquí en Cancha de Antas. Por ahora, el gol de los equipos, con virtud de los delanteros. De todos modos, domina a Lí, por hace sale San Miguel. Melota hace largo, termina cortando el número 5 Romero. Pelota arriba para que no venga el número de tenis. No puede Dennis y tampoco puede Pilo, si no me equivoco. No ha muerto, pero es 1-3. De todos modos, va Pippi Gospa para apujar la pelota. No puede. La termina recuperando Quipes, que se lo ve un poco tenso, pero de todos modos todavía no ha tenido errores en el partido. Pelota de Quipes entre los brazos para mandar la larga para que vaya Chávez. No puede Chávez y tampoco Carmelini, que se lo veía sacando. Atlas, el número 10 era Gonzalo Dennis, pero el atleta ya se había ido. Habrá reposición de manos para el trueno verde en 5 minutos. Ya y todavía parece que no se han acomodado los equipos, pero ya tuvimos bastante llegada. Desde la línea de marcatoria de la mitad de la cancha, Sato Pippi, toca para el número 8. Carmelini, que no puede, ingresando. Hoy con el aire del santo, señor Atlas, sector izquierdo. Era el centro, doble el número 9. Bernal González, pero termina sacando muy bien Guasi Gémez. Están cortando, pelota larga. Quisada para que vaya. Pippi Gospa con la 11 en su espalda sobre el sector izquierdo. Se pierde por el lateral. Habrá reposición en defensa para Atlas Batieta. ¿Qué te ha dejado San Miguel? Digo, lo que fue todo, los partidos, todas las presidencias. Lo sabe y fue mucho a los muchachos de San Miguel. ¿Y qué te dejó? Bueno, se viene San Miguel entonces. En la mitad de la cancha, la cancha de Fisera. Fisera que toca para Alonso. Lo prueba Alonso, también sacando. El número 6, Pisco, doy. La pelota le queda a San Miguel. Pasa a la mitad de la cancha, pico, pelota dominada. Toca hacia adentro, donde domina Alonso. El mejor de San Miguel, por lo menos en este último tramo de partido. Pardo, Pardini con la pelota. Aguanta Pardini, sale jugando bien, ya viene desde el fondo. Velázquez, Velázquez toca para Aliporaz. Se pierde ahora. Solo defensivo, a Fisera en la mitad de la cancha. Como 2-5 parado, pasa Fisera. La pelota que venía para Fisera, no puede, termina volcando atrás. Y arranca la costa por el sector derecho. Parecía falta de todos modos. Van Miller corriendo la pelota contra la marja de Wasseger. Fue de San Miguel, el que ganó a Aliporaz. Se termina tirando la pelota afuera. En el rebote, la gente de Atlas. Habrá la tirada que corresponde a San Miguel, desde el sector izquierdo, zona defensiva. Sigo así, lo siento. Sigo así, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Un saludo a todos los oficiantes de la Plus. Llega al 88.1. Recordemos, lo puede escuchar en cualquier lugar del país, del mundo. El cip WFM plus 88.1.com.ar 1567303520. Le mandamos un saludo también al Colombo, que hoy no pudo estar por problemas personales. Pero ya lo vamos a tener en la transmisión. Y mañana, no, el día lunes, con toda la gente del Atlético Radio, allí en la Cruz, de Nueva 21, con toda la información de la Primera C y con toda la información de San Miguel. Va a haber el tercer tiro de esquina para San Miguel. Lo que resalta la tienda va a Fisera desde el sector izquierdo. De un pelotazo largo tiene otro tiro de esquina. En este periodo San Miguel está Carmelini. Lo veo a Pardini, lo veo a Lipporace, lo veo a Chávez, muy cerca del arquero Poncio. Vamos a ver cómo viene el envío. Por ahora cerrado al punto del penal, termina sacando Poncio. El cabezazo de San Miguel, ¡gol! 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 ¡Gol de Chávez! ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no lo hagan Chávez? Dos cabezazos de la que hay gol, dijo Chávez. Sí, lo aprovecho yo, había bajado el Lipporace, decidió Chávez por encima de Facundo presentado que no llegó a saltar. Chávez mete su número 12 en la categoría, en la Primera de Alvaro, pegado de Zona Calerrera. Gol de San Miguel, gana desde los 9 con gol. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no Brian Chávez? Es justo el triunfo, lo sentenciaba, teatro, por la triunfo 88.1. Por ahora no había claridad futbolística. San Miguel había tenido tres córneres y vos me lo remarcaste, digo. Era córner para San Miguel, era una situación inmejorable de gol. Esperemos, muchos partidos empezó ganando San Miguel y después se terminó cayendo. Vamos a ver cómo aguanta el equipo de Patricio Hernández. Desde los 9 del primer tiempo, gana San Miguel con gol de Brian Chávez. Perfecto, perfecto Gastón en operación técnica, tiro libre para Acla. Termina acercando Kípez en la posición de Marcadón, va a tener copadrista. No podía el número 3, no podía, no podía, no, 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 no. Fuego, vale, no, 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 no. Franco Bruno, habrá lateral para San Miguel, tres cuartos de cancha. San Miguel toma la iniciativa, toma el ataque. Diez minutos gana San Miguel, un a 0 de los 9 con gol de Chávez. Se le va la pelota en la devolución de Guido Alonso a Guazinkeg. Habrá reposición ahora en defensa para atrás. 11 minutos de la primera etapa para la San Miguel 1-0 que viene la pelota Miller-Moleno la tiene Miller va contra la marca de Liporá se termina portando bien con infracción, mejor dicho, Bardini al número 9 que se metía en el área Hernán González es peligrosísimo para San Miguel Batienda línea perpendicular al arco para que usted se oriente cerca del vértice, superior derecho del ataque de Atlas superior derecho del área se para un zurdo para pegarlo el número 8 si no me equivoco Guariri Cuyum es el que se para el número 10 también, Gonzalo Dennis con la pelota va directamente al arco atento Velázquez atento en esta, 11 minutos gana San Miguel desde los 9 me parece que todas las fichas están puestas en el arco se prepara el número 10 Dennis vamos a ver qué pasa la toca de Dennis el rebate del número 9 que era de González al rebote termina sacando la defensa de su nivel pasa al ataque todavía el equipo de Prueba pero la neutraliza el número 3 rejala que la pone otra vez el juego y otra vez en el ataque viene en el centro rebote en un defensor termina sacando con un golpe de cabeza el coraje y ahora es Alonso le queda rebote de todos los dos al equipo de Atlas tira rebate al cusado controla Velázquez todavía San Miguel está sufriendo esas cosas que decimos desde que gana o empieza ganando los partidos y después de a poco ya lo empieza a meter atrás buena llegada de Atlas sale bien Guasiherm sobre el super invierno lo comenta Batiata el partido por la Flux por 88.1 le podés mantener informado todas las escenadas las noticias frescas en diario club.com.ar se equivocaba el número 5 Gonzalo Romero era clarito el pase para el número 8 para Guaricuyo Guaricuyo así se dice Cristian Guaricuyo que se proyectaba por el sector izquierdo estamos complicados pero bueno vamos a mejorar Kipes con la clota en vivo largo todavía no ha conectado el juego el número 11 de San Miguel estamos hablando de Emiliano Mossman que no ha entrado en el juego y sin embargo San Miguel gana 1 a 0 viene por el sector derecho el ataque de Atlas intentaba Miller Moreno no puede sacar rápido ahora para el número 7 para Gurchersen así se dice este lo dije bien Matieta Gurchersen así viene para el número 9 Gonzales este más sencillo la tiene 7 Gonzales sobre el sector izquierdo aguanta y toca para Gurchersen no puede finalmente termina cortando San Miguel se viene con la número 10 Dubini en su espalda pasa a la mitad de la cancha deja 3 en el camino va Dubini que comete falta cobra y compra Alejandro Ranines habrá tipo libre para San Miguel de Galicia y un travedo justamente un tiro libre importante para el trono verde cuando estaba distraído la gente de Atlas aprovechó el exceso de San Miguel cuando alguien amonestado ya lo vamos a estar repasando me parece que es Franco Bruno si no me equivoco el número 4 no el número 6 me dicen Gustavo Godoy gracias muchas gracias de nada ahí está ahí me responden entonces el número 6 amonestado a los 14 minutos del primer tiempo gana San Miguel tiene un acero un amonestado me parece que por protestar para la gente de Atlas a los 14 del primer tiempo tiro libre para San Miguel en conclusión se para Alonso con la pelota se para Guasi que es para pegarle con zurda ya está Chávez metido en el área muy cerca del arquero ya está Chávez esperando es el mío está Fardini está ahí por Asia como siempre sumándose diviamente a área ¿eh? ¿qué le dicen? pero se queja por el arquero se tira para que se cambie luego tiene ponce el arquero de Alta justamente está tirado en el piso me llama la consejera ¿dónde está Chávez? ahora señor se está acercando al área otra vez va por el décimo tercero vamos a ver qué pasa con él Alonso para pegarle con derecha Anillo centrado Alonso para pegarle con derecha Guasi para pegarle con zurda estamos por la plus en el estadio Ricardo Puga lo decía Batiata Mezcolado y por primera vez tengo la chance de conocer el famoso estadio de Atlas aquí en General Rodríguez va a venir el envío para San Miguel 15 minutos Batiata me hace seña como que esta también puede ser vamos a ver qué pasa el anterior acertó Batiata Alonso se hace distraído la quería tocar para Guasi me parece que va a venir el envío al área finalmente Alonso pelota larga para que vaya para Lini no puede le queda en rebote al número 5 de San Miguel estamos hablando de Ficela que va contra la línea tira un cambio y pasa Ficela está en el área tiró el centro atrás termina cortando muy bien Gustavo Valores sale de todos modos Atlas por el sector izquierdo va a pasar a mitad de la cancha toca para el sector izquierdo justamente ahora el descuerto para la pelota para González González que no puede va contra el 3 de San Miguel sacando piques dos pierdes de todos modos Rujana el número 3 que cruza la cancha mete la diagonal y toca para Franco Bruno por el sector derecho ahora toca Miller no puede finalmente termina perdiendose por el lateral en tres cuartos de cancha la va a Franco Bruno 16 minutos van a San Miguel 1 a 0 Franco Bruno con la pelota entre las manos la tira larga para que vaya González no puede contra la marca de Juan Ignacio Licorazza que termina enviando la lateral otra vez de la ciudad anterior Franco Bruno para González González que la baja hacia atrás termina cortando Vido Alonso le comete la infracción dice que siga viene Miller va a tirar el centro Miller habrá córner que corresponde a Atlas el primero que tiene en el partido si no me equivoco así es y bueno van a ser presentar para la felicidad 17-20 es peligroso Miller por el sector derecho Miller Moreno ya está el número 8 Guaricucho así se dice Guaricucho tengo una complicación le vamos a decir Guari tira en el centro largo para que se eleve el número 6 Gustavo Colón la pelota arriba es de Velázquez dice Miller y sale rápidamente no termina determina enfriar la jugada y abre para Mossman por el sector derecho buena pelota se va Mossman intenta pasar contra la marca la rojala no puede termina cortando el número 3 de Atlas y habrá lateral que corresponde a San Miguel en zona de ataque tres cuartos de la cancha sector derecho 17-18 minutos ya tenemos 1-0 gana San Miguel con gol de Chávez se le envió a la área salta Chávez no puede termina sacando en el área chica de Gustavo Godoy y termina complementando el rechazo de la gente de Atlas Facundo presentado pelota para Partini Partini con la cabeza la devuelve a campo de Atlas domina el 10 Dennis Dennis con la pelota para que se proyecte Miller Miller Moreno que siempre está prendido por el sector derecho cubriendo la espalda de lo que sería el ataque de Christian Washingel cuando sube Miller aprovecha se mete por ahí del hueco y ahí puede traer complicaciones si hasta ahora solamente un tiro de afuera del área fue complicado y me pudo a la pelota de la defensa grande así es que sube mucha mala pelota para Carmelini que no puede el pase era de Chávez se termina perdiendo por el lateral lo hará rápido no ahora sí toca para el número 6 Godoy sale desde el fondo Atlas lentamente sin apuro pelota dominada ahora el envío largo de presentado para que corra González el lungo el grande que tiene que lanzar con la pelota toca para atrás para que llegue Dennis pierda el arco y el rebote tenemos granisa la jugada de Atlas le queda dormida para que domine Velázquez el que ataja hoy si Velázquez en vez de Krieger sale San Miguel desde el fondo Gastón vení 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 20 minutos del primer tiempo gana San Miguel 1 a 0 desde los 9 gol de Chávez después de que la bajó el Iporácea de cabeza abajo del arco aprovechó el 9 de San Miguel subirtiendo su décimo segundo gol ya vamos a estar repasando los suplentes del equipo de Atlas y también de Patricio Hernández para San Miguel la tiene Ficela le pega el arco lo traban justo recupera bien la pelota Atlas no puede invitar González corriendo contra la marca de Iporáce González que la abre para que suba el número 4 Fancos no nos equivoca la entrega habrá lateral para San Miguel los suplentes de Atlas nos empezamos a repasar los suplentes de Atlas Daniel Zulanta en el banco de suplentes de 12 a 18 Marcelo Sánchez César Rodríguez Leandro Marecos Matías Alcaraz Luciano Nigro Maximiliano Torres y Wilson Severino en el banco los suplentes que tiene San Miguel Ricardo Grieger Martín Arito Serrano Agustín Lloret Julio Almirón Guido Crespo Cristian Bruno los suplentes que tienen Patricio Hernández y Fabián Cermatel en el banco de suplentes para cualquier relevo para cualquier ocasión la pelota que le cae en defensa a Pardini para que se la deje para que venga a buscar la pelota de la que se deja caer tras el empujón que lo sopló ¿no? Hernán González lo sopló va Chávez no puede finalmente termina cortando muy bien abajo Lucas Poncio el arquero de Atlas cuando arremetía el 9 de San Miguel que siempre es peligroso que siempre está a bateata ¿se irá hijo de juicio? ¿lo podrán retener? ¿para qué? ¿para retenerlo? yo sí no veo el futuro de San Miguel pero bueno esperemos viene Emiliano Mossman con la pelota para Ficela que se proyecta en zona del 8 ahora Ficela domina con pierna derecha toca para Carmenini se mete en el área Carmenini tira al centro atrás terminaba rebotándolo ahí saque de arco que corresponde a Lucas de todos modos se le complicaba la pelota le salió errado el centro casi al arco seguramente agradecemos a Gastón en la operación técnica allí de la plus puntual y cumplidor como siempre Gastón también a Gustavo que hace posible la transmisión de la plus recordemos si quiere estar informado www.diarioplus.com.ar si quiere escuchar la página online www.fmplus88.1.com.ar si se quiere comunicar con nosotros 11 67 30 35 20 4 6 6 7 0 800 después de partidos si quiere dejar algún comentario si quiere hablar con la gente de la transmisión en la radio también lo podrá hacer hay tiro libre para San Miguel en 22 gana 1 a 0 Franco Fisela levanta la mano va a venir el envío al área lo veo otra vez a Chávez lo veo a Kites que también va bien de arriba el envío de Fisela queda corto termina sacando el número 7 Kuchersen le queda la pelota de todos modos Aliporaz en el rebote domina de nuevo Fisela Fisela con la pelota encara y pasa bien contra la marca de Gonzalo Denus termina perdiendo después con regala el número 3 que tiene el equipo de Atras en defensa domina Aliporaz ahora se hace vuelta el partido pelotazo largo para que pelee Chávez gana Chávez la cubre para que vaya Mossman no puede Mossman lo veo inactivo a Mossman en el partido de todos modos termina saliendo el número 5 Gonzalo Romero si el objetivo no era el número 4 Franco Bruno pelota en zona defensiva para Atras al respecto al izquierdo con mucha proyequidad la pelota que venía para González termina cortando Partili no puede este último de San Miguel estamos hablando de Carmelini para estrenarla y otra vez le cae González y otra vez la pierde y otra vez el pelotazo se hace reiterativo San Miguel quiere salir jugando el arquero Poncio no puede termina saliendo ahora si con proliferada otra vez con paciencia desde el fondo viene para González la pelota domina el lungo es grande que tiene Atras viene para el número 8 que viene otra vez para Diago Delis a los arras para la pelota se termina tropezando cierran Diporace con derecha no es un fuerte pero termina cerrando de todos modos Diporace y Pardini creo que han tenido mucho trabajo en San Miguel que han respondido bien pero a San Miguel le han convertido muchos goles Bastiatta San Miguel está entre los 5 equipos que más se ha convertido y entre los 6 equipos que menos le convirtieron no entre los 5 equipos que menos se ha convertido y los 6 equipos que más le convirtieron goles eso es lo que llama la atención y de 20 goles que tiene San Miguel 12 los hizo Chávez que viene mucho San Miguel de Chávez sale Guaseger sector izquierdo con las manos para que venga a buscarla Chávez justamente el número 9 que tiene San Miguel se termina el partido metiéndose en una meseta por ahora todo tranquilo parece conforme con el resultado San Miguel no hizo mucho para merecerlo y sin embargo va ganando algún pelotazo para Chávez como este que viene sobre el sector izquierdo Chávez domina 25 tira del centro para que la vaya a buscar Mosmo pelea Mosmo la para con el pecho intenta meterse en el área termina cortando bien Gustavo Doroy y sale sobre la zona izquierda con Gonzalo Deni como siempre siempre salida Gonzalo Deni sobre la izquierda como el equipo de Atlas domina el número 8 Guaricuyo así se dice la tiene Guaricuyo y toca para el sector derecho para que domine el número 5 si no me equivoco es Gonzalo Romero con Gonzalo Romero para Mejala el número 11 Miller que se puso ahora sobre el sector izquierdo ven que ahí está el sistema que les había el sector izquierdo del ataque es el sector derecho de la defensa del trino norte con Ariel Quimpe viene la pelota para que la busque Hernán González termina cortando de todos modos Guaricuyo de buen partido por ahora recién van 30 no se confía ya tiene Alonso Alonso para Guaricuyo Guaricuyo que domina la pelota va a tocar con Alonso sale sobre la izquierda finalmente la tira larga y la termina perdiendo contra el banco de suplentes donde está Patrillo Hernández no hay tiempo para esperar la tiene González en zona de ataque va González hacia el medio la pelota encortada para que lleve el número 10 de él y termina arrebatando con derecha con su peor que no sabe la pelota se va cerquita del palo derecho de hecho sin muchas complicaciones pero hay que estar atentos a Miguel se termina complicando San Miguel Domina González cerca de la niacita se da vuelta y nos rebota el Fardini no es mío de González saca equipo de todos modos después de esta vendemos 27 minutos ganas 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 ganas